Promociones en cruceros, es lo que presenta Jorge Aguirre desde Déjà Vu Viajes. Así es, bueno, lo que están viendo ahora en imágenes es el nuevo crucero que se inauguró el 20 de diciembre de Royal Caribbean. Un barco espectacular, con un anfiteatro espectacular, con un parque en el medio, con cancha de golf, cancha de tenis. Para los chicos tiene calecitas, cine, teatro, pista de patinaje sobre hielo. Para los que les gusta el tema del surf, tiene una pista artificial de surf. Un barco realmente increíble y está en promoción, está saliendo ahora en mayo y en junio. Una oferta con el aéreo incluido por 1.600 dólares. En realidad el crucero sale alrededor de 870 dólares para el primero y segundo pasajero. Y el tercero y el cuarto tienen un descuento, pagan nada más que 330 dólares. Pero a eso tenemos que sumarle el aéreo y ahí, como sale de Miami ese barco, tenemos que sumarle el aéreo. Pero más o menos, con aéreo incluido, con la semana, las siete noches en este crucero que es el Oasis of the Seas, que es el nuevo de Royal Caribbean, tiene un costo de 1.600 dólares más o menos. Vamos al tema de la gastronomía, Jorge, dejándolo a todas estas actividades que son muy lindas. Una gastronomía de primer nivel, las bebidas por supuesto no están incluidas en este caso. Sí tenemos otras promociones en otros cruceros, que ahora salió la compañía Costa Cruceros, compró unos barcos nuevos que se llaman Íbero. Y para los que no conocen y quieren experimentar el tema del crucero, pueden aprovechar en Íbero. Ya que si bien es un barco más chico, tienen las bebidas incluidas. O sea, el paquete ya viene con las bebidas incluidas. ¿Cuándo son las salidas del Íbero? El Íbero es en diciembre, en enero, en febrero, en marzo. Lo mismo que Costa Cruceros, que MSC. Y lo del Caribe, que es de Royal Caribbean, está saliendo en mayo, junio y por supuesto en julio. Aprovechen las promociones porque hasta el 30 de marzo tienen 25% de descuento. Hay ya algunas promociones que se terminaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!